Lo que pasó fue que un luchador de sumo armado disparó su arma a través de la pared de mi cuarto. ¿Qué? Por favor, Origime, si vas a ponerte a inventar, al menos cuenta algo que suene real, como que unos luchadores profesionales se salieron del ring. Ay, no les hagas caso, Origime. Me encanta que tengas imaginación. Pero no inventé nada, lo juro, ¿de verdad pasó? ¡Gracias!